Aquí es de donde salió el Supra, donde estaba el Charge Esos momentos tan locos Esto nunca lo había visto tampoco en mi vida Pero no me imaginé que aquí estuvieran estos paisajes, de verdad Y de hecho, nuestro siguiente destino es uno de los lugares también muy especiales que vamos a visitar Estamos a 36 minutos o 40 minutos Es uno de los circuitos más épicos del mundo El circuito de Laguna Seca Este es un circuito que han visto cualquiera que haya jugado en videojuego de autos, de motos, de lo que sea Sabe que es uno de los circuitos más épicos del mundo De hecho, ahí se corrió para mí una de las mejores carreras del mundo de las motos del MotoGP Ahí se corrió la carrera de Valentino Rossi contra Casey Stoner en el campeonato del 2008 No sé si lo recordarán Pero esa para mí es la mejor carrera del mundo O sea, si pueden verla es oro puro O sea, véanla, búsquenla así como 2008, Laguna Seca, Valentino Rossi, Casey Stoner Cada segundo de esa carrera es joya Para mí ha sido la mejor del mundo Casey Stoner y Valentino Rossi se van peleando toda la carrera Y al final incluso pasan motocicletas Imagínense qué tan rápido iban Que incluso se encuentran a motos más lentas y las pasan El mejor enfrentamiento de MotoGP que he visto yo en toda la vida O sea, buen nivel de motos En ese entonces las motos no tenían tanta electrónica Bueno, resulta que ese autódromo está aquí cerca Son las 4.48 igual y ya llegamos ya tarde Tal vez lleguemos y ya está cerrado Porque estamos todavía a media hora Pues no importa, vamos a llegar hasta las puertas de ahí Vamos a ver si tiene tienda de regalos Si no, pues ya no importa Puedo decir que llegué hasta Laguna Seca en moto Pero bueno amigos, vamos para allá Y bueno, obviamente si vemos otro paisaje épico Pues también lo grabamos ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Wow! ¿Cómo vieron eso? ¡Wow! No amigos, de verdad que no sé cuántos wow he dicho en este video Pero ya van demasiados Bueno amigos, ya nos estamos alejando de la costa un poco Ya estoy a 27 minutos, 28 kilómetros más o menos La carretera como tal sigue por aquí Desde que salimos de la carretera estamos subiendo una especie como de montaña igual Pero hasta el momento pues no hay referencias de nada De que puede existir Laguna Seca por aquí No he visto ningún letrero Igual y me equivoqué de dirección Pero según esto estamos a 2 kilómetros Amigos, ya lo vi Estamos llegando Laguna Seca Laguna Seca Recreation Area Welcome to the Water Tech Raceway Miren, julio 8 y 10 Superbike Oh, que buena curva Estoy tomando curvas aquí en Laguna Seca amigos Miren bien un Porsche Y un M4, M2 Miren eso Una foto No puedo creer que no había referencias en ningún lado Y de repente Pum Ahí está O sea, alguien de repente dijo Miren todo este terreno loco Vamos a hacer el mejor circuito del mundo Aquí entre las montañas Porque eso no lo hacen en México amigos ¿Por qué? Uh, mira esta curvita Uh, que buena Miren ahí Lexus Welcome to you Ah, que maravilla Wow The experience is amazing We're in the country We're in the country We're in the country Oh, hay que parar amigos Of course let go Sorry, to the GIF shop I don't know if its open Let me check to see if its open Thank you It'll open tomorrow at 10 o'clock en la mañana 10 o'clock en la mañana no puedo creerlo amigos, no llegamos ok, muchas gracias hola estoy buscando una grabación la grabación está abierta abierta mañana entonces no te preocupes no te preocupes te preocupes te preocupes te preocupes si te preocupes te preocupes te preocupes ok amigos está cerrada la tienda ya no llegamos a la tienda de regalos pero miren dijo que podía venir a ver el circuito y fíjense que muchos carros se ve que salen wow amigos miren eso wow es el circuito de laguna seca amigos miren nada más que espectacular que espectacular tengo que tomarme una foto aquí llegamos como una hora tarde pero estamos aquí en laguna seca que energía se siente aquí amigos de hecho imagínense amigos esa es la bajada principal y luego y luego ya entran a las curvas giran pasan por la rueda michelin pasan por aquí hacia allá de verdad que este es un lugar super épico muy importante para mi amigos porque definitivamente es un lugar muy especial amigos les recomiendo que busquen esa carrera fue aquí amigos en laguna seca pero pues bueno vamos a seguir con el viaje porque tenemos que llegar hasta San Francisco amigos y aquí está el mapa de las instalaciones ya tenemos una foto aquí en la super entrada vámonos de verdad que no puedo creer el lugar en donde está eh o sea literal está en medio de las montañas o sea quien pensaría que en un lugar así se puede hacer un circuito y terminaba siendo uno de los mejores circuitos del mundo eh a ver díganme díganme que maravilla estamos en las curvitas y ahorita estamos viendo también de repente que sale uno que otro carro muy cool de hecho allá hay un corvette muy loco que está en un remolque y miren aparte uff ponerle una curvita aquí a la entrada oh que buena curva miren un S2000 uno de los carros más bonitos miren el S2000 ah que carrazo suena muy bien tal es para muchos no les gusta pero a mi si me gusta de hecho quiero uno pero pues son muy caros en México no hay hay unos importados que están como entre 500 y 700 según yo pues no es un carro barato dicen que es uno de los mejores autos construidos en el mundo pero bueno sigamos sigamos estamos a una hora de otro punto y de ahí estaríamos a otra hora de San Francisco estaríamos llegando ya en la noche a San Francisco pero bueno yo creo que si lo vamos a lograr porque apenas son las 6 y más o menos tenemos luz hasta las 8 entonces vamos a darle amigos venga bueno amigos creo que no voy a llegar a San Francisco el día de hoy según ese es el mar y está cayendo una brisna así como que moja y el problema es que así ya no les puedo grabar porque las cámaras se pueden mojar y se van a descomponer entonces ya también ya no va a anochecer yo creo como en una hora más o menos entonces también San Francisco está a 2 horas entonces voy a parar por el momento pero que loco el clima o sea puede ser que ahorita pase una nube y ya no hay nada pero así no les puedo grabar porque se puede descomponer la cámara así que ya tengo tela aquí a 14 kilómetros entonces voy para allá amigos ya llegaron como 2, 3 patrullas, policía la H2SX de Blitz Rider aquí en Laguna Seca amigos aquí juntan los sacacorchos aquí juntan los sacacorchos